hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira allí la que se está liando mira que imagen esto es que está guapísimo señores esto que le gusten los pájaros yo es que disfruto de todo lo que hay por ahí arriba de bichos más bichos más lo que por ahí mira los rizaditos del norte más todo lo que tengo por ahí y mira que es pepino vamos a ver a ver cómo se da no digo que ni que vaya a ganar ni que no que ilusionado se va a uno mira son clones del hijo del campeón de cataluña y esto de aquí espérate que él no enfoca ahora lo veis yo voy a decir qué está pasando se están bañando yo una vez en semana o dos todo lo bueno que tiene a ver si no lo veis despacito porque no se asuste me queda un ratito lo que tiene es un cañito de agua mira ese esa mosaica lo veis y tiene un cañote de agua y se están bañando tanto aquí como allí lo veis ahí se están metiendo se baña su suelo limpio obviamente a ver la hecha un poquito verde o la haga un poquito no hay que abusar hay que darle un poquito de verde lo perfecto del doré enemigo de los buenos después los pájaros los dejamos sin comer nada y sin nada también malo hombre hay que mirar también por los pájaros mira que imagen vamos a ir despacito para no asustarlo para que se vea esto aquí bien este ni se mueve y mira que imagen por aquí mira que flip estoy aquí flipando lo veis esto limpito el fondo limpio porque el fondo limpio esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas estas voladeras están muy guay pero la mierda comen mierda los pájaros literalmente comen mierda y el cocidio ataca en fin que yo no he dicho ya tantos aquí que me enrollo como una persiana lo veis mira el rollo el chorrito de agua que tiene lo veis que ahí viene y se baña como si fuera una ducha de nosotros ni más ni menos que gallo me ha salido oh que bichito tengo eh más guapo en fin ya los últimos pajaritos de mi cría 2017 los últimos pájaros vamos a abrir por aquí se acabó para mí la cría los últimos que vienen por aquí vamos a soltarlo yo normalmente los clasifico vamos a intentarlo cogerlo con las manos mira este por aquí este por aquí lo vamos a soltar en estas paredes aquí a bolazo dicho ahí lo tenemos le pongo aquí el agua para que se acostumbren y cuando se termine el agua ya debe de estar bebiendo por ahí este de aquí en un ala blanca vamos a echarlo por allí lo veis mirad lo veis la cola blanca lo veis lo echamos por aquí aquí lo soltamos a bolazo dicho venga tu nueva casa ahí se queda y tu agüita nueva por ahí con su acipul para que no se ponga mal mira un momento que si puedo coger ese 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 mira 45 grados ese pájaro para mí es muy bueno muy bueno ese me va a morcir para mí uno de los que más me gusta sinceramente que he sacado este año y estos dos rizaditos del norte vamos a su nueva casa rizados del norte no son más reservados sinceramente yo que sé no sé por qué pero no no tienen tanta confianza como estos estos pases están muy bien y esto vamos a abrirle venga a salir por ahí tengo que venirme dos o tres días para ver cómo reaccionen cómo están venga no te vayas a comer se ha metido en el comedero vamos a sacarlo y a bolazo dicho a tu nuevo sitio el pienso gris y la pasta ya con la biotina y los multivitamínicos y ya como digo yo a buscarse la vida vamos a dejar esto aquí a ver si enfoca por ahí pero mira aquellos dos mira este de aquí ese ese tiene hasta el corazón ese lo ves derrito ese no está simétrico es muy bueno pero no está simétrico mira este mira este de aquí hay algunos muy buenos mira este de aquí a ver si lo puedo grabar ese de ahí parece un plumero y este es la copia del campo de Cataluña igual que aquí aquella es una hembra aquella de aquí en fin mira que imagen mira que imagen tan guapa las crías 2017 por mí se acabó mira lo que tengo por ahí y ya de aquí hay que hacer lo que se pueda más todo eso que está por ahí recolgado por el techo que mira la imagen por allá hasta el fondo 9 metros de voladera mucho trabajo y mucho esfuerzo por mí ya las últimas crías ya sueltan las voladeras en fin señores mira el único rizado bueno dos rizaditos blancos que me han salido hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos youtube y ya mismo nos veremos por todos los concursos hasta luego os dejo con esta imagen que está guapísima más todo lo que hay por ahí hasta luego ¡Gracias!